Hay un catarudo en mi cabeza Hay que me psicopatea y me patea en un rincón Hay tanta pereza y cuánto pesa Hay por no hay más Uruguay, hay no hay ronistas Hay un catarudo en mi cabeza Hay en mi cama Hay del lado de la fama y de la desolación Hay tras el telón de los miedosos Hay soy un bicho asqueroso en mi caparazón Tengo un catarudo arriba mío Ando pegando con el grudo los nudos de otra flor Chau, buenas noches, salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!